¿Qué es la distrofia de Fuchs? Yo desde hace muchos años, cuando era bastante más joven, con 20 años, empecé a tener síntomas de la distrofia de Fuchs, síntomas que con el transcurso de los años fueron cada vez más, tanto que llegó un momento en que me imposibilitaban hacer una vida normal, mi día a día me afectaba incluso al trabajo, a la hora de conducir, a la hora de trabajar delante de un ordenador, entonces visitando especialistas de la córnea, todos ellos me recomendaban que la solución era someterme a un trasplante de córnea para poder solucionar el problema. En un principio, un poquito de incertidumbre, de enfrentarte a algo que, aunque ya has escuchado cómo es el procedimiento, te crea un poquito de susto, incluso. Pero a la vez fue una sensación de alivio, porque sabía que después del procedimiento, el problema que llevaba sufriendo durante tantos años se iba a solucionar, de alguna manera. En mi caso, tuve otro problema de salud mientras estaba esperando, y tuvieron que volverme a ponerme en la lista, pero desde que el doctor me dijo que estaba preparado para poder hacerme el trasplante, hasta que me llamaron por primera vez, creo que fueron unos tres o cuatro meses, no fue mucho tiempo. Alegría, la verdad que una sensación de alegría, ¿no? Es decir, pues parece ser que ya tenemos la solución. Sí que es verdad que en ese momento, cuando colgué el teléfono, después de haber hablado con la persona que me dijo, me dio fecha para la operación, lo primero que me vino a la cabeza, una de las primeras cosas, fue la persona que ha donado la córnea, en mi caso, y sobre todo la familia que ha decidido dar el paso adelante, y estoy muy agradecido por eso. Es una operación ambulatoria, porque no tuve que pasar noche en el hospital, no fue demasiado de largo, al menos yo lo recuerdo así. Antes de entrar en quirófano, el personal sanitario te aplica unas gotas en los ojos, supongo que para prepararte el ojo para la intervención. Sentí sensación de estar relajado, de estar tranquilo, supongo que también ayudaría el hecho de que te ponen algún tipo de relajante, pero eso sí, estuve siempre consciente durante la operación. Incluso escuchaba al doctor Peraza hablar con el equipo, ellos se dirigían a mí en todo momento, pero la operación la viví, el momento de intervención la viví con tranquilidad, y en ningún momento sentí miedo. El doctor Peraza insistió muchísimo que lo más importante para que el trasplante tuviese un buen fin, tuviese éxito, era que permaneciese tumbado boca arriba el máximo de tiempo posible, mirando al techo. Esto era porque durante la intervención te inyectan un gas, que la función, el propósito que tiene, es la de fijar el tejido que te trasplantan sobre tu córnea, para que el tejido o la córnea peguen lo antes posible. Quizás eso fuese el mayor inconveniente, el hecho de estar tumbado sin poder moverte, pero aparte de esto, no sentí dolor en ningún momento, si acaso alguna molestia, que se puede solucionar tomando un paracetamol. No he supuesto ni cambiar mis hábitos de vida, ni nada, al principio un poquito de tranquilidad, evitar coger pesos, evitar estar en ambientes polvorientos y con suciedad, pero algo que se lleva fácilmente. Bajo mi punto de vista y según mi experiencia, si la distrofia de Fuchs, en mi caso, es mi caso, le está afectando al día a día y ve que tiene problemas para poder desenvolverse y deja de hacer cosas que estaba haciendo hasta la fecha, que no se lo piense. Que escuche, que se ponga en manos del doctor, de los profesionales, porque merece la pena, la verdad es que merece la pena, te cambia la vida, o sea, yo soy una persona joven, espero tener muchos años por delante y el hecho de poder estar como estaba hace muchísimos años, pues la verdad es que merece la pena tomar la decisión. Gracias. Gracias. Gracias.